Che, cerrando todo, todo cerrado, todo cerrado, vendido. Como toca. Estoy muy feliz con los resultados de mi trabajo. Realmente yo no dejo de trabajar, pero estoy recogiendo los frutos. Por eso, mi brillo y mi éxito causa molestia y envidia. Todo esto, toda esta luz, toda esta luz que yo tengo, todas estas ventas que estamos realizando, todas estas ganancias, y que yo me haya comprado un Lamborghini, la gente... Siempre despierta envidia. Y más un Lamborghini y más el color que te compraste, que es espectacular. No, y la que está súper furiosa es Ninet. ¿Y por qué, Ninet? Porque realmente es una perdedora. O sea, ¿cómo me vienen a opinar? Yo me compro un Lamborghini cuando tengo ganas. Cuando te plazca, a nadie le incumbe. Trabajo demasiado todos los días. Pablito se duerme, yo me despierto con el celular así, de ver casa para mis clientes. Te consta. O sea, por favor, tengo a las 5 de la mañana llamados que me llegan los listings de mis clientes para reenviárselos. Por favor. A mí me consta, yo estoy aquí. Claro que tienes derecho. Claro que tengo derecho. Dos, tres, cuatro Lamborghinis, los que tú quieras. ¿Sabes qué, sí, che? Si se me antoja tener una colección de carros, la voy a tener. Porque yo no soy como Ninet, que no le alcanza ni para andar en bicicleta. Porque todo el poquito dinero que gana, se lo gastan postizos. O en mantener a su marido sheriff sin plata. ¿Cómo te fue con la cena, con Patricia? Ah, no, la cena bien. ¿Sí? No, mira, la verdad, sinceramente no sé. La niurca que... ¿Qué pasó con niurca ahora? Que se pone a hacer la... Se quiere hacer el gallito de riña, la protectora, la boxeadora de todo el mundo. Ahora ella es la guardaespaldas de Patricia de León. No te creo. La tiene manejada así como un tiritito. Un tiritito. La tiene como una marioneta. Entonces es como que Patricia hablá, Patricia no hablá, Patricia contestá, Patricia no contestá. O sea, hasta en eso la tenía. La tenía calladita y Patricia la miraba. ¿Hablo? ¿No hablo? O sea... Qué raro. Niurca, como ya nadie le hace caso y está hecha una vieja gorda chancha ex vedette. Quiere ser la reina siendo la domadora de todas estas pobres monigotas. Pero mira, ¿sabés qué? Tenemos todos estos contatos cerrados. Y yo necesito la Lamborghini además. Y mi Lamborghini. Quise llamar a Mimi para arreglar las cosas, porque no quiero estar disgustada y tan distanciada de ella porque realmente la quiero. Ah, dime. Mimi, ¿cómo estás? Estoy mal. Me estás colgando. Te estoy colgando. ¿Qué c*** se estoy llamándome a mi casa, chica? Te estoy llamándome a mi casa, chica, 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 chica ¡Gracias!